La Raiza preocupa el paro médico que continúa en el departamento porque no hay atención normal en los centros de salud. Sí, son en lugares de emergencia, en el área de emergencia, donde incluso han tenido que aumentar el personal para estos lugares. Siempre estamos atendiendo la emergencia, ¿no? Entonces, la consulta externa obviamente se cierra, pero tenemos el apoyo de los mismos colegas de emergenciólogos para atender las emergencias. En su área, ¿cómo ha sido este caso estos días de paro? ¿Han llegado mucha gente? Así es, ¿no? No solamente aquí, sino en los hospitales de segundo nivel. Hemos tenido reportes de colegas de emergenciólogos que hay más afluencia de pacientes, ¿no? Entonces, el problema es eso, que no solamente ahora que hay paro, sino en épocas en que no hay paro, igual la afluencia es mucha. Entonces, no hay espacio en los hospitales para poder atender la afluencia de pacientes. Entonces, no hay dónde derivar. Y ese es el problema que tenemos siempre, ¿no? El espacio es muy, muy cerrado. Entonces, necesitamos más hospitales y más espacios para poder cubrir las expectativas y la población. La situación está complicada, sobre todo para los pacientes que no consiguen atención médica. Irving Montaño se encuentra en el Hospital San Juan de Dios para darnos un reporte a esta hora. Irving, adelante. Buenas tardes, Lorena. Indicales que nos encontramos en el Hospital San Juan de Dios. En este hospital de tercer nivel también se está llevando adelante el paro médico en las consultas externas, pero no en emergencia. Se está atendiendo a todas las personas que lleguen a emergencia. Los más perjudicados por esta situación, por el paro, son los ciudadanos que tienen que peregrinar de un lugar al otro para que su familiar sea atendido. Vamos a conversar con las personas que se sienten afectadas por esta situación. Bueno, yo quisiera decirle a los médicos que no piensan en sus intereses nomás de ellos, que piensan en los ciudadanos que estamos caminando de un hospital en un hospital y que no tenemos recursos para comprar los medicamentos. Si estamos en emergencia y si están en paro no nos dan los medicamentos en farmacia, sí o sí tenemos que buscar para comprar el medicamento. Y peor en terapia, los medicamentos son muy caros. ¿Cómo han hecho en esta situación? ¿Ustedes están durmiendo acá para no gastar y priorizar el dinero para comprar estos recursos? Sí, así tenemos que hacer y buscar de un lado a otro para comprar medicamentos. Y peor, las personas que vienen de otro lado y nosotros que trabajamos del día a día no hay plata para comprar medicamentos. ¿También afectado por esta situación del paro médico? Sí, bueno, ahí sí, totalmente afectado, ¿no? Ahí, como usted ha visto, ya son varios días que estamos así aquí esperando que a veces que llegue a un acuerdo, ¿no? Y que la mayoría están, pues, velando por sus intereses solamente y no piensan en la gente, ¿no? De escasos recursos sobre todo. Y a ver si se logra arreglar esto. Y Lorena, esta es la situación en el Hospital San Juan de Dios a esta hora de la tarde. La situación, los más afectados por este paro médico son principalmente los ciudadanos que tienen que peregrinar en el hospital de primer, segundo y tercer nivel que están en paro. Qué lamentable situación, Irving, gracias por la información.